LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. El presidente actual, don Luis Abinader, su excelencia, don Luis Abinader Corona, y es que le van a pasar los cuatro años en su gobierno sin darse cuenta de que él es el presidente. Tanto repetir los errores de la actual oposición, los anteriores gobiernos, que, si bien es cierto, cometieron parte de los peores errores que a nivel político, económico, a nivel de gobierno se han cometido en la historia nuestra como nación, no deja de ser cierto que después de tanto prometer, después de tanto comprometer a una clase que puso en las manos del señor presidente Luis Abinader los destinos del país, cuando no se es capaz, cuando no se cuenta con un verdadero equipo político que pueda hacer quedar bien a alguien, cuando se depende de aquellos fósiles políticos que en el pasado hicieron fracasar a don Antonio Guzmán, que hicieron fracasar a Salvador Jorge Blanco, que hicieron fracasar a Hipólito Mejía, no pudo nunca esperar el actual señor presidente que iba a tener éxito. Se le aconsejó, se le comunicó, se le pidió, el pueblo le rogaba que saliera de los ministros que desde el principio se estuvo más que claro. Se pudo ver desde todos los ángulos que iban a hacer fracasar a Luis Abinader porque son personas que de hecho, de un modo u otro, han fracasado en el pasado. Este es un gobierno fracasado. A nadie le quepa la menor duda, es un gobierno que ha endeudado a la República Dominicana de una forma tal como jamás se pensó podíamos haber sido endeudados como país. El factor agricultura, posiblemente una de las más grandes posibilidades que tenemos por la fertilidad de nuestros suelos, por la zona estratégica en la cual nos encontramos a nivel climático, a nivel geográfico, que permite prácticamente cosechar durante los 365 días del año, nos confiera a nosotros unas condiciones no solamente para ser autoabastecidos, sino para ser uno de los principales exportadores de rubros agrícolas a países que nos convenga. Y miren lo único que ha hecho el señor presidente con nuestro principal mercado que era el pueblo haitiano. Los errores cometidos, tratando de buscar congraciarse políticamente cuando iba a anunciar su repostulación, bueno, pues no tengo ni que decir. El toyo que ha resultado ser la llevada a la quiebra de los comerciantes de la frontera, a quienes ahora nosotros, con nuestros impuestos, nuestro sacrificio, estamos manteniendo mientras el presidente dice que es él, que es el gobierno que los está subsidiando. Por si acaso usted no lo sabía, amable televidente, a los comerciantes de la frontera que el señor presidente se ha encargado de quebrar por el toyo, la metida de pata que hizo en la frontera, nosotros los estamos a ellos manteniendo con subsidios de nuestros bolsillos, mientras ellos permanecen de brazos cruzados porque parece que no encuentran otra cosa que hacer o que no saben hacer absolutamente nada distinto de lo que venían haciendo. Esos errores que está cometiendo el actual gobierno tiene que evitarlos. El error de la gran metida de pata de Gloria Reyes, la persona que más ha fracasado y más errores económicos ha cometido en las ayudas sociales estas de la tarjeta que era Solidaridad, o sea, se llamaba Solidaridad y ahora le llaman Súperate, que con bombos y platillos la presidencia anuncia que la subió de 800 pesos, o sea, el subsidio mensual a 1,600 o 1,500 pesos, no recuerdo. Pero, oígase, nosotros no podemos venir aquí a un medio de comunicación a tapar el sol con un dedo ni a pretenderlo. Con 800 pesos se compraba infinitamente mucho más que lo que ahora puede comprarse con 1,500 pesos. Todos esos factores, todos esos errores, todo ese mal manejo de nuestra economía es parte de lo que se encamina a sacar del poder al Partido Revolucionario Moderno y al señor presidente Luis Abinader que ya definió su repostulación en búsqueda de una reelección. Estos errores cometidos desde el inicio de la nueva dirección de la Policía Nacional, venir a mentirle al pueblo que sabe qué está sufriendo, de qué adolece a nivel de seguridad ciudadana, son errores que le van a costar la presidencia al señor presidente Luis Abinader. Recientemente, aquí en este mismo canal, hemos recomendado al nuevo director de la Policía Nacional que se tome su tiempo, que no crea que el pueblo está compuesto por verdaderos inútiles de personas que no pensamos cómo a apenas horas de usted asumir el mando de la Policía Nacional está hablando algo absolutamente divorciado de la verdad. ¿Cómo se le va a decir a República Dominicana que los índices de criminalidad han bajado? Hágame el favor, nosotros merecemos un poquito más de respeto y si ese va a ser el estilo de su dirección en la Policía Nacional, usted va a quedar peor que anteriores directores, te lo digo con todo respeto, para que trate de enmendar esos errores con los cuales usted ha arrancado mal. Usted ha arrancado mal, señor nuevo director de la Policía Nacional, Mayor General Guzmán Peralta. Óigase, usted no tiene tiempo ni siquiera de revisar estadísticas, lo que le lucía, yo no soy quien para trazarle pautas, pero una sugerencia sincera se le hace a cualquiera, sobre todo cuando yo soy parte de quien paga su sueldo por si acaso a alguien se le olvide. Todos los funcionarios son nuestros empleados, somos el pueblo, somos quienes generamos dinero, trabajamos para pagar los sueldos de los funcionarios y la Policía Nacional y la Guardia, como se le llama al Ministerio de Defensa, no son excepciones. Son nuestros empleados, tienen que rendirnos cuentas y no pueden venir a hacernos cuentos. Por lo menos hubiera dicho, vamos a pasar unos días revisando, a hacer una investigación, pero salirle a República Dominicana en medio de este desastre. Óigase, eso ha caído peor que mal y le hace un daño terrible al señor presidente Luis Abinader. Para que usted lo sepa, hablarle mentira a este pueblo que sigue cada vez pasando más y más hambre, un pueblo que ve cada vez más y más escándalos, más y más corrupción, más y más impunidad, tanto de los anteriores como de los actuales, es un pueblo que no acepta más mentiras y un pueblo que no va a seguir aceptando payasadas de ningún funcionario. Así que, señor presidente, búsquele la vuelta al tollo este que usted ha armado en la frontera y ahora nos ha puesto a nosotros a pagar con nuestros impuestos o nuestros impuestos los subsidios que usted está mandando a la frontera. Como si el pueblo no se diera cuenta. Oiga, este tollo de los aeropuertos es algo que realmente uno no logra comprender cómo a usted se le fue esa. Un verdadero tollo en una campaña porque usted, señor presidente, con este verdadero tollo que usted ha hecho, anunciándolo con bombos y platillos y visto como un verdadero error, un error tanto en lo político como en lo económico para tratar de disfrazar la falta de dinero por la mala administración que usted ha llevado del gobierno o del Estado a través del gobierno, lo único que ha logrado es poner en evidencia a parte de aquellos que gobiernan junto a usted y poniendo verdaderamente en juego hasta la figura histórica de personas fallecidas, hasta salpicando su apellido. Lo único realmente que ha sido útil para la República Dominicana con esta renegociación, con esta nueva puesta en bandejita de los recursos del Estado a empresas privadas, lo único que usted ha logrado es que nosotros supiéramos quiénes fueron los que entregaron en bandeja de plata y se jugaron con nuestros aeropuertos, con un contrato que usted hablaba y destacaba como lesivo anteriormente, señor presidente, oígase, nosotros a veces pensamos que usted está siendo asesorado por la oposición, esto verdaderamente ha servido para poner en evidencia quiénes han sido los traicioneros de la República Dominicana y con esto no tengo ni que decirle el grave error que usted cometió hasta con su propio apellido. Este tipo de tollos no se hacen en una campaña reeleccionista, señor presidente, por si acaso alguien no se lo ha dicho, a usted no es que le está cogiendo la hora, a usted hace rato que le cogió la hora porque ya va a cumplir cuatro años en el poder y todavía usted ha basado prácticamente todo su paso por el Palacio Nacional en los errores de los anteriores que tampoco se ha encargado de que se castigue en este gobierno suyo y por lo tanto, al pasar de los días, lo que usted acumula en República Dominicana, con todo respeto, nuestro queridísimo señor presidente de la República, es más y más desprestigio porque día tras día, usted lo único que hace es fallar a todos aquellos que confiaron en usted en el año 2020. Dicho esto, ojalá que comiencen a meditar porque de lo contrario, en las elecciones de 2024, usted va a perder de usted mismo porque al día de hoy, usted es el peor enemigo político que tiene el oficialismo por los gravísimos errores que en vez de enmendar, se multiplican en su gobierno. Ojalá que lo mediten. A ustedes amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Si lo desea, suscríbase a los mismos y marque las campanitas de cada uno para recibir notificación de cada nueva publicación o cada nueva emisión. También, si así lo desea, bueno, pues haga uso libre, democrático, pero respetuoso de las secciones de comentarios en nuestros canales de YouTube. Nuestro portal informativo, el portal de los campeones, lo encuentran en la dirección de internet www.lunatv.do. Como siempre, les invito a ver, escuchar y compartir nuestra programación de 24 horas que se emite en HD en tiempo cuasi real. Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Gracias por ver el video.